Es un gran honor y un inmenso placer para la Filbo 2015 recibir a uno de los mejores narradores del momento, John Bumble. Más allá de todos sus grandes reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Kafka o el Man Booker Prize para mencionar sólo algunos. Nuestra principal satisfacción consiste en poder ver y escuchar al autor de la mejor prosa inglesa contemporánea, gozar de su elegancia, su humor y su profundo conocimiento de la condición humana. Demosle una bienvenida a John Bumble y a Margarita Valencia. No hay que aprender nada ni a pagar nada. No. Pues nada. Bienvenido. Welcome. Y gracias a ustedes por estar aquí. El título de esta conversación, hay dos escritores en usted, John Bumble y en Benjamin Black, pero tengo el sentimiento de que son mucho más escritores en usted y que me gustaría explorarlo. Entonces, digamos, podemos hablar mucho más de usted. Para empezar, usted trabaja desde los 60's como un periodista, ¿cierto? Bueno, yo trabajé como un editor, no escribí, yo como periodista, fui la persona que cambiaba las palabras que escribían. Usted escribía, yo cambiaba. Entonces, no estoy seguro que fuera un periodista, yo era como un editor de copia o más bien un editor, que la persona que cambia las letras para personas como ellas. Ellas escribían y yo cambiaba lo que ella escribía. Soy la persona que odiaba a los periodistas, pero sí, me ganaba la vida escribiendo en periódicos o trabajando en periódicos por 25 años. En el Irish Press y en el Irish Times. Ambos están cerrados, ¿cierto? No, el Irish Times no ha cerrado todavía. Usted podría estar muy sorprendida, pero no han cerrado todavía. Todavía andan por allí. El Irish Press sí, pero no por mi culpa, tengo que decir. He dejado, abandoné ese trabajo hace mucho, eso fue lo que yo escuché. Bueno, no, no es mi culpa que hayan cerrado. Bueno, el Irish Press era como una organización bastante problemática, pero fue divertido. El Irish Times es algo mucho más serio y más solemne. Es un periódico que toma las cosas muy seriamente, pero es bueno. Y trabajé como un editor por varios años y después el editor de libros por casi 10 o 20 años. Eso también fue divertido. Y, bueno, tenía que tener libros nuevos todos los días y no podía ni creerlo. Cajas llenas de libros y todo, tenía que llevarlos a mi casa. Entonces teníamos esas, como un fetichismo con los libros, todavía los colecta, los recolecta más bien. Bueno, seriamente sí, el libro yo creo que es una de las cosas más hermosas que nos hemos inventado. Este objeto maravilloso, que es solamente hermoso en su contenido, debemos, no puedo seguir adelante porque hay muchas personas jóvenes. No dejen que el libro se barche, manténgalo, porque no hay algo que sea mejor que este olor, este sentimiento del libro. Cuando era un editor literario en el Irish Times, como los niños me decían, es muy importante para los niños, es el sabor del libro. Sí, es un objeto maravilloso, desde luego. Bueno, aparte de ser el editor literario, también escribe revisiones o comentarios sobre libros, ¿verdad? Y usted escribió en alguna parte que escribir este tipo de comentarios es algo que se divertía, que sería muy entretenido y que lo hacía. Yo creo que la revisión o el comentario de libros es algo muy interesante, no sé cómo llamarlo, no es una profesión, pero es algo muy honorable. Es necesario porque este tipo de arte, de revisar, de comentar los libros, introduce nuevos libros a la gente. La gente me dice, bueno, cuando traemos una edición de sus críticas, yo no soy un crítico, soy alguien que comenta libros, soy la persona que introduce nuevos libros, nuevos libros al público, o que los presenta. Es un libro, eso es algo que no se lamentaría. Es algo modesto, maravilloso, creativo, pero es necesario y se hace de una manera muy honorable. Es algo que usted hace todavía, explicaba en algún lado usted que las personas tienden a no entender muy bien que usted no escribe, o no escribía más bien, como un escritor, sino más bien como un comentarista de libros. ¿Realmente usted puede hacer eso? ¿Puede separar el hecho de que usted escribe sobre sus colegas? Bueno, o su competencia, digamos. Bueno, mis colegas están muertos casi todos. Bueno, eso sería, mañana estará en Twitter, indudablemente. Bueno, sí, yo puedo escribir de una forma objetiva sobre libros. Es, digamos, una parte separada del mismo. Empezamos diciendo que yo soy dos escritores, ¿cierto? Bueno, nosotros somos múltiples entes, no hay un alma individual. Esto es como la parte religiosa que tenemos. Nosotros somos los que hacemos de nosotros mismos lo que queremos. Yo me levanto y cuando voy a acostarme otra vez en la noche, he estado en muchas zonas, depende de las circunstancias con las que esté, con quien me encuentre. Me gusta ser así, odio ser solamente un ser único, me gusta ser múltiple. Todos debemos valorar eso, es algo que a mí me interesa. Muchos de sus múltiples seres de ustedes escriben que no es tan común. No, hay una historia muy buena de James Joyce en Mason Hobart. James, es un joven, dice, podría besar la mano que escribió Ulises y Joyce dijo, sí, pero acuerde que ha hecho muchas otras cosas también. Entonces, tengo que pensar eso por un minuto, ¿cierto? Y después, tal vez no prefieran pensar en lo mismo que yo estoy pensando, especialmente por la preocupación de Joyce. Bueno, pero bueno, me acuerdo a James Hine, un poeta irlandés, hay una parte de mí que le importa un comino ser poeta. Tiene que ser o si no, uno no sería simplemente una máquina que produce arte. Uno tiene que tratar de vivir, tiene que tratar de vivir, no sé qué tan bien lo hago, pero yo trato de vivir en el mundo. Pero me he gastado mucha parte de mi vida sentado en un salón, yo mismo, creando historias, ficción, algo muy extraño. Por lo menos una vez al día, paro y digo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Yo tengo que ser un adulto, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, lo hago y también pienso de la forma honorable que lo hago. Bueno, tal vez hay algo importante, crear arte. Los artistas tienen una necesidad absoluta en nuestra vida. Nosotros, ahora, para utilizar la palabra arte, es como decir la palabra sexo, que es un poco como embarazoso, pero no me importa. Tengo que enfatizar la importancia de ser. Estaba pensando sobre esa, cuando usted recibe, o cuando recibió el premio de Booker, usted dijo, usted dijo que usted había, usted, perdón, había, se había dedicado a producir un trabajo de arte. Y algunos consideraron que eso era como arrogante. Me preguntaba si alguno de sus escritos no son arte, sino otra cosa, como la revisión de libros, comentarios de libros, o simplemente eso es arte, o usted se ha dedicado a hacer arte. Bueno, John Bambo Bucks, yo no veo por qué no debería ser, por qué no podría ser arrogante decir que yo soy un artista. Nadie acusa a un plomero de ser arrogante porque es plomero, o un cirujano del cerebro, un neurólogo. Bueno, eso es lo que yo hago, y eso no es arrogante. ¿Sí? Cometí el error de decir en la televisión británica eso. Bueno, era bueno ver que un trabajo de arte era tan popular que tal vez no hubiera dicho que no hubiera sido un producto que no hubiera ganado. Si lo hubiera ganado otra vez, o si lo gano, podría ser un poco más cuidadoso. Pero insisto, de todas maneras, y lo digo otra vez, que el arte es importante. Y es importante cada vez para enfatizar la importancia del trabajo artístico en el mundo. Usted se considera un artista como escritor, y también, y usted lo ha dicho millones de veces, que muchas de las personas que escriben hoy en día no son artistas. ¿Dije eso? No me acuerdo. No, no mentiras. Seriamente no puedo hablar por las gentes o otras personas que escriben. Entonces, usted que eso es algo, ¿usted se considera usted mismo siendo algo que el que está mirando o está juzgando pueda juzgar? Estamos hablando de dos cosas. No estoy hablando de éxito, de falla, de lo que yo hago. Yo hablo de lo que yo hago, y es una obra de arte. Al final yo hago un trabajo artístico, así sea exitoso, o sea una falla. Eso no es para mí, para juzgar. Pero si hablo sobre mis intenciones, básicamente, si mis intenciones son buenas, por supuesto. Benjamin Black no pretende ser un artista. Él es un artesano y es muy orgulloso de que lo sea. Y yo soy muy orgulloso de él, de este niño que he creado. Hace trabajos de arte, hace trabajos de... Y simplemente tengo mucho más orgullo de lo que hago en mis bambos booths, porque no son necesariamente una falla. Porque el artista está allí para lograr la perfección. Y a veces no se puede tener la perfección. Lo único que es interesante sobre un trabajo de arte es la calidad de su falla también. Y usted mencionó en una entrevista que si leíamos a Simenón, descubríamos las posibilidades de este tipo de thrillers, o de... ha trabajado y ha escrito trabajos artísticos. Sí, me presentaron... Un amigo mío me recomendó que debería divertirme con Simenón hace unos 10 años, y por eso empecé a Benjamin Black, cuando vi las posibilidades de lo que se podría hacer en este formato, en esta forma. Algo muy simple, en esta forma como sin ninguna potencia, sin ninguna pretensión, una forma simple de escribir. Cuando miramos a los libros de Simenón, especialmente cuando hablamos de sus novelas de corazón, son, yo creo, trabajos de arte. Ha escrito una de las mejores literaturas del siglo XX. No se reconoce mucho como un artista grande, pero yo sí creo que lo es. Pero fue maravilloso encontrar un artista cuyo trabajo... que en este nivel podría ser que es un nivel de cero. Ese es mi ejemplo y es mi impulso para escribir este tipo de libros. Si era una buena idea o mala, no estoy tan seguro. Pero es una buena idea porque simplemente usted tiene... se divierte escribiéndolos. Usted tiene... Tengo... Bueno, yo estoy citando. Usted dijo hace un minuto que tenía muchas cosas entre ellas. Se divirtió escribiendo. Digo muchas cosas. A veces me contradigo yo mismo. Escribir no es tan divertido en el sentido de que... de ser facilitador, de ser... Escribiendo un libro de Bambrough, cuando estoy aquí revisando o haciendo comentarios de una forma inconsciente del hecho de que aún el libro que yo estoy escribiendo puede ser malo, pero siempre será difícil escribirlo con el lenguaje. Luchando con este lenguaje es un proceso tormentoso y difícil. La forma como usted maneja sus lenguajes en sus novelas de Bambrough es muy diferente de la forma como usted hace o maneja el lenguaje en sus novelas de Bambrough. Sí, por supuesto, porque Bambrough lo que trata de hacer es... No, llevar a este lenguaje a un momento de permanencia. Es como una especie de... Arreglo con el lenguaje. El lenguaje es tan traicionero a veces, pero también tan sutil. Algunas veces creemos que somos... que estamos hablando, pero con frecuencia creo que de hecho somos a nosotros a quienes nos han hablado. Es el lenguaje que infiltra todo lo que tiene esta imaginación. Todo el mundo ahí tiene esa experiencia. ¿Usted escribe una carta y cuando la lee... Bueno, eso no es exactamente lo que quería decir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que el lenguaje está hablando por usted. Porque los lenguajes tienen una fuerza que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Hablamos todos los días, nos sentamos a escribir. Esto va a ser el mismo proceso, pero no lo es. Escribir un lenguaje es una situación de traición a veces, maravillosa, siempre, pero siempre es difícil. Me preguntaba si hay una diferencia en el hecho de que cuando usted escribe The Black, se sienta a escribir una historia desde el principio al fin. Y tengo el sentimiento de que sus novelas de bundle no son el centro de una historia. No, Bumble no es una historia interesante. Yo no creo que sea interesante. Yo no sé. Y yo no quiero ni siquiera saber. Pero nosotros sí. Sí, bueno. Bueno, no hay respuesta a eso. Y porque los libros de bundle intentan ser trabajos de arte, a veces son misteriosos, no se pueden explicar. Eso es lo que pasa con la vida, también a veces no se puede ni explicar. Pero Benjamin Black, un libro de Benjamin Black, es una historia hecha. He descubierto al final, cuando llegué a los 60, que me inventé a Benjamin Black. Y encontré que me fascinaba contar esas historias. Bueno, yo no estoy seguro si es una buena idea. Tal vez pienso que era mejor haberme mantenido como encerrado. Nosotros ya no lo sabremos. No, no sabremos eso en realidad. Me preguntaba también si entre... Estaba pensando sobre el libro de la evidencia y sobre el hecho de que usted escribió sobre ese libro que esta frase que dice que el fenómeno no está en este mundo, pero más bien el juzgamiento de las personas para mirarlos más de cerca, ¿qué puede ser los de decir? ¿Cómo es que usted no trata de hacer más, a juzgar más en sus novelas? Estas historias que usted escribe, estos libros que usted escribe son más historias que otra cosa. Bueno, eso es algo más complicado. El arte no puede tener... El arte no puede ser un moralista. Todos los artes tienen... Perdón, los escritores tienen que presentar una evidencia, eso fue lo que vi, eso es lo que he experimentado. En mi momento en esta tierra, esto es lo que yo vi. Y es como en el título del libro, todos los artistas tienen una presentación de su evidencia de alguna manera. Y si decimos la verdad, la verdad no es moral necesariamente, la verdad no trata de ser buena o mala, no simplemente se presenta con evidencia. La ficción, el delito, los libros de crimen y de ficción, no sé si estoy en ese momento, se usa o se usa, perdón, se está usando más bien, en la forma en que los seres humanos son secretos. La esencia de una novela del crimen es el secreto. El crimen se ha cometido, el delito se ha cometido y alguien o alguna vez o de alguna manera la policía trata de encontrar el secreto de por qué se hizo, por qué sucedió. Pero otra vez, eso no es inmoral, no es un dilema moral, simplemente es simplemente que tiene que ver con la curiosidad, saber o querer saber. Yo no creo, bueno, nosotros nos inventamos la parte moral para poder vivir en el mundo que vivimos con cada uno, pero no es un regalo, es como las matemáticas, nos imaginamos que las matemáticas están allí, no, no es el caso, las inventamos nosotros, igual que la moral, inventamos el sistema en el que vivimos para poder darnos un tiempo, para poder salir de las cavernas para ser humanos después de llegar a los árboles, entonces nos inventamos el lenguaje, con el lenguaje obviamente hay otras funciones que funcionan en la conciencia, entonces tenemos que tener unas reglas con las que vivimos, los animales no necesitan, si se necesitan comer entre ellos, pues se comen entre ellos y no se preocupan, ellos no tienen la capacidad de preocuparse, pero nosotros los animales con conciencia tenemos que tener unas reglas que nos hemos inventado, yo no veo cómo podría hacer eso o tener un sitio en arte, porque el arte se presenta con evidencia, lo que es entonces vivo, tal vez en sus carácteres o en sus personajes estaba pensando Adam, el hombre que está muriendo y el hijo que dice que es esencialmente bueno, bueno y malo es algo que tormenta a sus personajes, y a usted como escritor, obviamente, si nos tormenta a todos, que es lo que es ser bueno, ser malo, nosotros hacemos lo mejor que podamos, vivimos de la mejor forma que podamos, todo tiene que ver con las circunstancias, alguien me dijo recientemente si solamente Hitler hubiera sido aceptado en la academia alemana de arte, nos hubiéramos evitado la segunda guerra, eso yo creo que es cierto, los seres humanos hacen cualquier cosa si los forzan a hacerlo, si las personas tienen una buena vida, decente, no van a hacer cosas malas, pero si tienen una cosa mala o viven una vida mala, harán cosas malas a otras personas, no hay algo como que sea acciones demoníacas, nadie nace malo o bueno, nos convertimos en malo o bueno de acuerdo a las circunstancias, obviamente se puede argumentar, los cristianos dicen que no hay tal cosas como con el pecado original, eso dicen los cristianos, pero nosotros nacemos sin pecado, esa es la verdad, dijo usted en una entrevista que uno de sus traumas era eso, que los cristianos y la religión cristiana que es culpa, que es algo que nosotros tenemos en nuestra cultura también y que tiene que ver con la forma como nosotros encontramos en el mundo como lo y la forma como tomamos las decisiones, no, yo no creo que tiene que ver como la forma como nos criaron, yo fui creado como un católico irlandés cuando estaba sucediendo, pues sí, lo disfruté, pero regresando y mirando hacia atrás, yo creo que es una de las cosas como artista en las cosas que uno hubiera querido tener, bueno, W.A. Jordan dijo que a los niños se les debe cargar con traumas que ellos puedan soportar, eso sería muy bueno para una vida más tardía, yo creo que eso es cierto, en la forma como las cosas suceden, eso sucede desde la infancia, bueno, esa es mi tragedia de mi vida porque nunca tuve una niñez, dice mi esposa, pero yo creo que es algo que hay que decir sobre el tema, yo estaba, bueno, he tenido que inventar el trauma a medida que crezco y aún así el pasado es importante para usted mirando hacia atrás, bueno, el pasado me fascina y nos fascina a todos yo creo, hay un fenómeno extraño en el presente, hablamos del presente, siempre hablamos en el presente, pero ¿qué es? no podemos sostenerlo, siempre se va, se va, se va, pero como el llamado presente progresa hacia esa cosa que está detrás, en algún momento se convierte en el pasado, ¿cierto? no puedo entender eso casi nunca, hay momentos cuando empieza el tiempo, hace dos minutos, hace veinte días, veinte meses, ¿cuándo empieza o empezó? uno de los ejemplos que siempre utilizamos es las películas de Hollywood, una película que se hizo a diez años, nos reímos del lenguaje ridículo, de las vestimentas y si vamos a ver películas de hace treinta años se vuelve algo clásico, ¿en qué momento entonces las cosas caen o se levantan en ser el pasado? ¿y por qué es el pasado tan significativo, tanto más significativo para nosotros que el presente? porque después de todo el pasado fue el presente en algún momento, es que es aburrido simplemente como es el presente pero cuando se convierte en el pasado se vuelve algo luminoso, contiene parece el sentido de nuestra vida y eso es por qué la única respuesta que yo tengo es que de hecho no nos acordamos del pasado, no lo inventamos muchas veces, inventamos nuestras vidas y tiene que haber unos vacíos de tiempo entre lo que sucedió y lo que imaginamos que pasó, ¿tiene sentido? no, no tiene sentido para mí, yo estoy ahí como manejando este problema, me preguntaba si tiene que ver con el hecho de que usted ha tenido esta fantasía que puede entender el pasado, no lo entendemos siempre, no entendemos qué sucede hoy en el presente pero tenemos el sentimiento de que sí, ya sé por qué hice aquello, desde luego porque seleccionamos lo que vamos a recordar, no, 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 el tiempo está equivocado, seleccionamos lo que nos acordamos, vivimos 24 horas mientras dormimos, nuestra mente siempre se inventa muchos mundos pero casi todo lo olvidamos, Freud fue quien dijo que lo que es interesante es que nos acordemos sino que nos olvidamos más bien porque casi casi todo lo olvidamos retenemos solamente unos momentos y aún así esos momentos no son correctos son inventados muchas veces de hecho los neurólogos ahora ya que llegó a estar de acuerdo conmigo que nosotros no nos acordamos siempre lo inventamos porque ya sabemos que este fenómeno extraño cuando visitamos una casa en la que no hemos estado por 20 años las puertas las ventanas están en el sitio equivocado y es porque lo que hacemos es que no vemos el mundo hacemos un modelo del mundo y lo llevamos con nosotros porque los modelos siempre se decaen con el tiempo y el pasado decae pero en una una maravillosa que tenemos y sostenemos que tenemos que tener imaginémonos sin pasado o sin memoria imagínense cada momento nuevo sería terrible pero bueno creen que vivimos el momento cuando estamos forzados digamos a mirar hacia el futuro todo el tiempo ese futuro que no existe que suponemos estar construyendo frenéticamente llegando allá si pero todas las nociones del futuro siempre están equivocadas yo soy antiguo viejo para acordarme que en los 70 estábamos siempre diciéndonos que todo el mundo se iba a acabar en el 990 y que íbamos a estar perdón hablando del petróleo que los íbamos a estar nadando el petróleo ese es un ejemplo todo el futuro siempre está equivocado ¿quién hubiera pensado? bueno hablábamos de las máquinas de escribir el papel carbón ¿qué hubiera pensado? yo pasaba mi manuscrito los tenía que escribir los enviaban a mi público a mi editorial que hubiera imaginado que en mi vida iba a presionar un botón y un manuscrito iba a ir directo al editor ¿quién hubiera pensado eso? siempre estábamos equivocados eso es lo interesante sería terrible si fuéramos siempre en lo correcto ¿cierto? sí sí sería me gustaría hablar un poco sobre la postura las imposturas y Benjamin Black es una invención suya es alguien que usted mismo ha creado como escritor etcétera escribe historias inventa el trabajo etcétera me preguntaba si usted puede concebir Bando como otra creación del escritor de la persona que ustedes nunca pensé en eso pero sí Bando es un impostor es mi impostor es el impostor que invadió mi vida es interesante ¿cierto? bueno no sé por qué no pensé en Bando antes pero bueno después ¿quién es el impostor de Bando? ¿es Bando? Bando debe ser un impostor ¿hay otra persona? bueno eso eso es lo que hace la vida tan interesante porque nosotros tenemos múltiples características o criaturas si queremos una bueno si no tuviéramos ninguna la vida sería totalmente aterradoramente aburrida cada momento de mi vida hacemos algo nuevo esa idea permite a usted escribir una novela o si usted escribe los trabajos de Clice por ejemplo bueno no mire yo soy un inventor yo me aburro rápidamente hay una distensión entre las dos no es que aburra sino que me aburro rápidamente y fácilmente y bueno cuando el Chandler Estate escribirá una novela sí sí porque es una aventura como tal si alguien me hubiera dicho hace 20 años usted si hace 20 años me dijeran va a escribir usted una novela sobre un hombre negro pero rubio yo no hubiera ni siquiera pensado probablemente me inventé Black tal vez había podido destruir mi reputación por siempre pero aparte de usted tiene que estar pensando sobre eso porque usted utilizó un diferente nombre sí es parte de mí que puede ser la parte barata mía digamos pero no lo niego escribe Chandler cuando era joven pero bien miremoslo necesitaba hacer dinero necesitaba vivir Bandle no puede hacer creer no puede creer ni hacer una vida de esto Bandle podría tener una excelente reputación la gente me dice pero no compran los libros así que tengo que hacer alguna forma para vivir entonces como me inventé a Chandler Black es la forma como yo soy yo tengo que escribir yo no enseño y el periodismo no paga entonces vivo por mi lápiz entonces Benjamin Black es el hombre que le alimenta bueno supone que sí yo creo que debe apurarse para hacerlo más rápido bueno pero yo hago hago un tipo de screen mark no hace tanto dinero como la gente podría creer que hace tengo mucha energía de sobra y me la gasto haciendo Benjamin Black o escribir screen work o trabajos de screen lamento y no quiero ser una persona estática o perezosa el trabajo es mucho más divertido que la diversión como tal usted también escribe obras de teatro usted escribió sobre un teatro que recientemente ha sido lanzado no me acuerdo del nombre pero también escribió algún guión para una escena sí escribí un libro Albert Knowles sí pero yo escribí hace hace mucho tiempo antes de que el film se produjera lo escribió y por qué lo escribió yo soy curiosa porque ella me pidió que lo escribiera alguien alguien le pidió algún día a Haydn que escribiera algo para un quinteto bueno la vida de escritor es más pura de lo que se ve pero esa pura no puede ser tan sólida hay cierto nivel de mí mismo cuando me siento a escribir sobre el libro de Bundle y me dedico a eso absolutamente nada puede ser tan oscuro nada me oscurece ese momento nada puede interferir con eso eso es absoluto pero hay una energía que sobra que uso para trabajar y que me divierte y que con la que hago dinero pero dentro en cada artista hay hay un hack no es algo que pueda ser malo mucho de lo que se ha escrito Dr. Johnson se considera un hack de principio a fin y pero eso hay muy buenas cosas pero no me gusta la idea del artista puro absoluto ese romanticismo que es el artista y todo el mundo ellos realmente son las personas que se creen que son así son despreciables odio odio las personas que muchas veces las audiencias que son tan criticadas por Hollywood obviamente si las personas son así ellos reciben la basura que uno produzca no podemos subestimar una audiencia eso lo he hecho muchas veces he estado o me han conducido a darme cuenta que mis mejores lectores no son académicos o son los que escriben comentarios son simplemente lectores y son muchos lectores a los que siempre les digo la historia pero la mejor comentario que he tenido es de tres palabras en 89 cuando uno cuando uno de mis libros estaba dedicado o escogido para el Booker's Prize simplemente era mi fotografía y mi cara estaba siendo reconocida en ese momento iba en el tren leyendo un periódico y había un trabajador que estaba pasando en su bicicleta y me vio y vino hacia mi y pensé que me iban a atacar pero antes de llegar es un libro del putas en la traducción literal yo nunca habría tenido un buen comentario tanto como ese y tampoco escribiría usted un comentario como ese cierto no lo imprimirían igual pero bueno usted es una persona que estaba escribiendo una revisión sobre un sobre un alimentos de comida de menús y simplemente su comentario fue un limón otro momento importante que tuve cuando mi esposa estaba en el supermercado en Max & Spencer y cuando estaba pagando ustedes díganle que él es uno de los mejores libros que he leído no se le olvide que hay que cobrar eso es algo maravilloso porque esas son las personas que uno escribe para las que uno escribe no me importa yo no leo los comentarios no leo nada sobre lo que escriben sobre mí pero escuchar eso es un placer porque hace que las cosas valgan la pena si puede llegar a lo que llamamos el lector común eso ya es un éxito también mucho más placentero porque usted sus novelas de bundle son literarias son el tipo de novelas que los críticos dirían no llegarán al lector común pero por supuesto llegan si desde luego que llegan no llegaran a miles de personas pero esa historia que Bacchus dijo cuando empecé a escribir tenía siete lectores porque le daba mis trabajos a mis amigos pero cuando empecé en las en las revistas tenía 70 después ya y quiénes son esas personas que ahora son como 70 mil o 700 mil bueno siempre hay un grupo de lectura o de lectores pequeños bueno he podido ganar un premio y las personas han comprado dos mil libros pero siempre pienso que hay un grupo de dos mil personas que son los que aprecian realmente lo que yo hago usted cree que tiene un grupo de lectores pequeños y a lo mejor sí hay un grupo de lectores pequeños en el mundo pero con el precio perdón con el premio los libros que se han vendido ninguno otro ha tenido ese éxito bueno hay que pensar que la influencia del premio Booker es inmenso muchas personas piensan que el premio nobel bueno pero alguna vez el Booker es inmenso no hubiera sido vendido unos ocho mil en pasta dura unos veinte mil en pasta blanda bueno es importante escribir por este premio es ridículo a veces y no es justo hay muchos libros maravillosos probablemente tan buenos como el mío que han podido ser vendidos pero porque no estaban escogidos para un premio bueno la forma en que se mira esto el premio es pernicioso es malo pero de resto si uno lo gana es maravilloso quisiera preguntarle su experiencia de escribir o reescribir estas escenas para las películas fue algo difícil trabajar me gusta escribir para las películas para los films los filmes es tan fácil de alguna manera es tan fluye puedo escribir un guión en tiempo real en una hora y media porque yo juego con ellos en mi cabeza y para adaptar un libro como el sí o el mar a las películas o al filme es algo fascinante he definido las formas de lo que hago de una forma distinta otra forma de escribir guiones es que escribir muy planamente no podemos de hecho Benjamin Black empezó mi primer libro de Benjamin Black empezó como una serie de televisión lo escribí para tres miniseries que no se llegaron a hacer bueno entonces lo convertí en una novela pero cada línea de este guión debe ser cambiado por la novela o para la novela porque en la pantalla la línea habla por un actor tenemos el director todo maquillaje etcétera hace todo lo que las palabras tienen que hacer en la página entonces cada línea debe ser o dársele sustancia en la página lo mismo cuando traducimos de un libro a la pantalla tenemos que planear en términos de volver el plano nosotros como seres humanos tenemos que ser actores también cuando escribimos me preguntaba en los libros el trabajo de libros Christina Falls por ejemplo se hizo una serie de televisión usted utilizó no tuve nada que ver con eso ni siquiera recibí dinero con eso no de verdad no eso los primeros tres libros fueron adoptados por la BBC para la pantalla y bueno se veían maravillosos ellos realmente recorren el período en que se escribieron yo no creo que trabajan como John está escribiendo tengo el sentimiento de que usted tiene que con la trilogía de Copérnico con la trilogía del libro de evidencia y está después bueno cada vez que yo termino un libro he cometido un crimen grande que tiene que ser o tiene que estar entonado con algo entonces siempre lo corrijo y escribo otro libro esto yo siento eso siento que tengo que hacer cosas tengo que hacer o componer esta falla de alguna manera entonces me imagino que Stuart es parte de la razón por la que he escrito estas trilogías nunca pienso en trilogías en forma yo creo que si lo he escrito un solo libro todos estos libros se pueden incluir en un solo volumen hago lo mismo siempre yo creo que todos los escritores lo hacen tratan de tenerlo o de hacerlo correctamente en algún momento eso siempre cuando lo hacemos correcto es un tormento sin fin es una obsesión sin fin tratar de hacerlo bien por lo menos una sola vez entonces uno siempre dice la próxima vez lo haré me satisfará y yo paro allí me libero del tormento pero entonces ¿qué hago cuando empiezo? bueno usted cree que tiene que empezar a escribir bueno mi esposa me dice ¿y qué hace cuando lo haga bien? bueno me acuerdo de leer de usted haciendo mucha generería cuando se escribió un libro bueno cuando escribí Festo esto fue un desastre y era muy difícil emocionalmente fue un tiempo muy complicado entonces me volví jardinero y eso fue maravilloso no sé bueno escuchamos a la música en este momento de silencio ¿no es algo que usted pueda presionar para que se calle? no no sé qué puede hacer una vez yo estaba presentando una entrevista y estaba tomándome un poco de agua estaba haciendo una entrevista en el escenario y había dos escritores y el que entrevistaba y empezó a sonar su teléfono y él tomó la llamada contestó la llamada nos sentamos allí y todos nos sentamos allí y ni siquiera dijo no puedo hablar ahorita no más bien dijo sí más bien sí lo veo más tarde etcétera nunca nunca encontré la forma de vengarme con ese entrevistador o los escritores fue tan complicado en ese momento bueno mi teléfono va a sonar en un minuto bueno yo creo que ya se ha terminado nuestro tiempo yo si quiera preguntar si la audiencia tiene algunas preguntas están diciendo que no bueno ya han tenido suficiente diversión digamos es que no veo acá en sí 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 aquí Catalina no este es un otro tipo de señal no puedo escuchar a la persona que hace la pregunta la pregunta es sobre los impostores y está diciendo que los personajes en libros de bundle podrían estar en los libros de black y viceversa sí muchas veces yo mezclo me confundo yo soy ambidiestro y me confundo muchas veces cuando me siento a comer por ejemplo no puedo ni siquiera imaginarme cómo voy a recoger en los cubiertos el cuchillo o el tenedor en algún momento se confunde y yo creo que mi cerebro hace lo mismo ¿verdad? que es interesante infinitamente interesante y hay momentos desde luego cuando bundle quiere interferir con black y viceversa pero no hay una diferencia clara que es